Las ventajas comparativas que tenemos no están a la par con las competitivas. Nosotros tenemos un acto en que el productor tiene 7 a 10 vacas y Argentina, y no más, tiene 100 vacas por ganadero. Entonces es la parte estructural la que nos impide ser los primeros del mundo. Y necesitamos esa leche para formar el ejército de trabajadores de futuros competitivos. Tenemos un problema grave de productividad en el sector lácteo. En Arequipa, por ejemplo, de 15.000 ganaderos, solamente 1.000 tienen vacas que producen 20 litros de leche o más, que es el umbral para poder tener una ganadería, digamos, rentable. 14.000 de esos 15.000 tienen una ganadería lechera de su existencia. Y eso sucede lo mismo en la zona de Cajamarca. Así que hay un tema también fundamental, que es mejora de pasto, mejora de genética, digamos, de las vacas, etc. Por allí, ¿no? La señorita. Buenos días, soy Mercy Sandoval de Prisma. ¿De qué, perdón? Mercy Sandoval de Prisma, de la ONG Prisma. Yo solamente quería sintetizar dos puntos en relación a algunos que ya se han hablado. La convergencia del tema de infancia. Nosotros hemos apoyado la elaboración de los planes regionales de seguridad alimentaria o de las estrategias regionales. Y ha sido sumamente complejo, por ejemplo, trabajar porque, como todos lo reconocemos, el tema es complejo, es amplio, es multisectorial y cuesta mucho convocar a todos los actores vinculados al tema. Sin embargo, creo que a lo largo de los años, por lo menos de estos 10 últimos años, ha habido una mirada más integral al tema de seguridad alimentaria y hay un abordaje más concreto del tema de seguridad alimentaria que permite abordarlo de manera más concreta. Y creo que, en ese sentido, el tema de infancia es un tema aglutinador. O sea, si la entrada es por la protección del capital humano y la protección de la infancia, es un tema que es concreto y que aglutina voluntades y que permite articulación de esfuerzos de los diferentes sectores. Puede ser una entrada para trabajarlo. Lo segundo es que, ¿cómo fortalecemos la capacidad de planificación local, las capacidades locales, el trabajo no solo con las universidades, sino todos los que estamos involucrados en ese tema de fortalecer capacidades locales? Porque se necesitan no solo capacidades locales para abordar el tema de seguridad alimentaria, sino para el propio proceso de planificación. Y además porque hay temas pendientes. El tema de desarrollo económico es un tema donde hay rectoría de cuatro o cinco sectores. Y entonces, el tema de desarrollo económico lo están trabajando desde las gerencias de desarrollo económico a nivel regional, pero que implica un trabajo multisectorial o de abordaje de diferentes sectores, lo que complejiza más la tarea, el tema que está vinculado a lo que se decía antes sobre la tierra, lo de zonificación económica y ecológica, que también es un tema pendiente para trabajar, sobre todo en fortalecer las capacidades locales de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Sí, todas esas complejidades son evidentemente inevitables, pero lo que no debemos perder de vista es que hay tres millones de niños a los cuales esas complejidades les importa nada. Entonces, quizás eso debe ser la cicat, el estímulo para que quienes estamos involucrados en la generación de políticas, de soluciones, simplifiquemos las cosas para dar también velocidad a las soluciones. Milo, antes, porque se tiene que ir dentro de un ratito, nosotros la verdad vamos a ir unos 10 minutos más y con eso terminamos este primer foro sobre el tema de seguridad alimentaria, y evidentemente vamos a seguir invitándolos y esperamos la participación de todos. Nosotros desde este plan vamos a producir una serie de documentos, vamos a conformar un comité multisectorial, así que muchos de ustedes van a estar invitados, vamos a invitarlos a que nos ayuden a nominar a quienes pueden acompañarnos en este proceso. Milo. Bueno, yo creo que se ha dicho bastante y yo creo que lo principal acá es hacer un buen diagnóstico, enfocarnos bien en cuáles son los problemas que queremos solucionar y tener políticas articuladas y no tener diferentes instancias a nivel nacional que están trabajando en el mismo tema y no se articulan entre ellas. Sin articulación tanto interministerial como a los diferentes niveles de gobierno, no podemos avanzar, ya sea con el apoyo a la pequeña agricultura ni tampoco trabajando los temas que tienen que ver con la desnutrición infantil específicamente. Buenos días, Laura Sete del Instituto de Investigación Nutricional. Brevemente solo para hacer un pequeño comentario acerca de qué se debería producir en el Perú, dónde y cuándo. Bueno, desde el punto de vista nutricional, podría recomendar que, y un poco recogiendo las ideas que ya vieron los colegas que me antecedieron, es mirar un poco hacia qué impacto queremos tener en las personas, en los peruanos. Actualmente, como en muchos países, como el nuestro de medianos ingresos, estamos atravesando por una transición nutricional, que no solamente significa que somos poblaciones que comemos altas cantidades de productos ricos en carbohidratos, sino que también estamos, bueno, entre otras cosas, trae como consecuencia no solamente problemas de obesidad, sobrepeso, sino que están coexistiendo con problemas de desnutrición. Y no solamente hablamos de desnutrición crónica, sino también de todo lo que tiene que ver con desnutrición, con respecto a micronutrientes, que son las más graves porque afectan a mucha más gente. En el caso del Perú, afectan a la mitad de los niños y a la mitad de las mujeres, que son no solamente las que dan como producto a los niños, sino también son personas que están aportando al producto bruto interno. Tengo una pregunta para los especialistas. A ver, en el tema de micronutrientes, ¿existe algún ejemplo, algún país que haya logrado solucionar en un corto plazo a través de una campaña nacional, por ejemplo, de provisión de micronutrientes a niños? Sí, incluso acá en el Perú. ¿Se hizo acá en el Perú? ¿Cuándo? Bueno, aquí tuvimos una gran deficiencia de yodos, que como los colegas saben, afectaba enormemente el desarrollo infantil, bueno, también el desarrollo de muchos adultos, pero principalmente el desarrollo infantil porque causaba creativismo, lo cual teníamos una discapacidad por el largo de toda la vida de las personas. Y aquí en el Perú está totalmente erradicada. Excelente. Dos palabras más y creo que cuando terminamos el foro de hoy día. A ver, sí, solamente para ver una información que me parece sumamente relevante en este foro. Primero que si bien es cierto que tenemos mucha agua en el país, el 98% del agua está en el Atlántico, de manera tal de que necesitamos hacer infraestructura. Segundo, que está en tres meses solamente, enero, febrero y marzo. El resto del año no tenemos agua y sin agua no haber producción alimentaria. Simplemente ese es un dato. Un segundo dato es que no tenemos control de lo que son el deterioro de las aguas que están siendo contaminadas por las propias ciudades, por la propia agricultura que tiene una contaminación difusa y que está contaminando hasta los acuíferos. Usted señalaba, por ejemplo, en el caso de Arequipa, esa tierra, la primera etapa, en Mágenes 1, ha costado cada hectárea 240 mil dólares al Estado. Y yo creo que un mensaje que es importante y que lo he escuchado repetida a veces, es que el Estado tiene su labor, su labor organizativa, planificadora, de hacer estudios probablemente, pero los beneficiarios son los que tienen que hacer inversión. Ok, eso es todo. César Paz, de la Mesa de Concertación para la Ducha contra la Pobreza. Yo quería enfocar, bueno, ya se habla bastante de acceso y disponibilidad, pero quería centrarme un poco más en algo que han mencionado, poco. Y creo que hay experiencias, ¿no? La intervención articulada, quizás de las políticas, mismo, a nivel nacional o regional, a donde se debe dar, quizás en los grupos, en las zonas más vulnerables. Un ejemplo, por decir, en San Martín se ha hecho un gran desarrollo, ¿no? En la parte de reconversión económica, cacao, café, pero en esa misma zona se ha llevado todo al monocultivo y se ha dejado el cultivo del pan llevar, ¿no? Entonces, la idea es cómo, por ejemplo decía ahí, pero cómo también a nivel nacional empezamos a articular los esfuerzos desde las universidades, desde los sectores, desde los mismos gobiernos locales, regionales, para la inversión integral. Es decir, cómo hacemos reconocer los alimentos propios, que sean o de selva o de tierra, en la costa casi no hay, pero que se empiecen a producir con el reconocimiento de cuáles son los alimentos que realmente necesitamos, ¿no? A veces puede hacer con micronutrientes cuando se necesite, pero ¿qué alimentos? Hemos hablado de muchos alimentos emblemas que pueden ser esto como parte de, han dicho ahorita la quinoa, pero la quinoa puede ser en algunas zonas de la tierra, no será en la selva, no será en la costa, pero donde sea que se haga, ¿no? Entonces es así. Bueno, perfecto. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado en este primer foro sobre seguridad alimentaria, parte de nuestra discusión acerca del periodo futuro al 2050. Así que, muchas gracias por su asistencia esta mañana. Gracias por ver el video.